Una tormenta política que trae otra vez voces de vacancia. El presidente debería, por un sentido mínimo de responsabilidad con el Perú, de renunciar. Aquí está una muchacha que ya llora todos los días, que no hay también. Tiene que no me puede escapar. ¿Cómo es que estas mujeres, si es que llegan con hijos, pues a los hijos los usan como prendas? Si tú no pagas tu cupo, te mata a tus hijos. Día B. Primeros en tu preferencia. A las 9 y 55 de la noche por ATV. A las 9 y 55 de la noche por ATV.